Amigos, saludos a todos, bendiciones, pues aquí estamos en otro video Ya nos vamos a trabajar en el Club Bonnie Ahorita estamos con esa tarea A todo lo que da Pero en el otro video pues no les mostré bien Todo lo que compramos con Domínguez, solo les quería mostrar un poquito Miren la visera Botai Tiene una sola luz Ahorita vamos a mostrarles el Bomper Y miren, este va a ser El T-Bomper, que ustedes pues ya lo vieron Steel Chilling, que prende bastante Bonito, y pues vieron que le hice Como unos razaquitos ahí al T-Bomper Le hicimos los mismos razaquitos al Bomper En sí, una sola luz Digo una No sé cuántas, creo que son nueve luces de una sola raya Y pues vamos a ver que tal se ve Mientras tanto pues ya nos vamos a trabajar En el Club Bonnie, así que pues ya los veo Como están amigos, saludos a todos, bendiciones Pues aquí estamos en la yarda Una disculpa, hoy no les pude grabar mucho Ya que llegamos y nos pusimos a trabajar Pero bueno, quiero mostrarles El avance del Blue Bonnie Pues yo no sé si vieron anteriormente Aquí le tenemos que arreglar Ya llegamos al paso De ponerle fondo de relleno Aquí tenemos otros golpecitos más Que le faltaba una mano más De bondo Como pueden ver ya le echamos bondo Y no sé si ustedes recuerdan Aquí teníamos un pequeño golpe Ya también le echamos fondo de relleno Desafortunadamente el fondo de relleno Estaba un poquito viejo Y por eso he hecho así Un poquito como de textura Aquí podemos ver Que ahí nos falta trabajar en él Un poquito Es por eso que es bueno Echar el fondo de relleno Porque ahí resaltan los detalles Aquí le echamos más Ahí como pueden ver ya se ve bien Y aquí también le echamos Este poquito más Hasta donde nos duró Y empezamos a echarle aquí Al fender Para sacar los detalles Ya como pueden ver Pues ya los detalles Se ven un poquito más mejor También le echamos aquí Y aquí Aquí les cuento Que eso ha sido Una de las partes más difíciles Ya que tenía muchos detalles Tuvimos que sacarle un golpe Que tenía aquí No sé si recuerdan En el último video También tuvimos que arreglar Aquí un poquito Ya que Estos remaches Se veían un poquito feos Tuvimos que arreglar Toda esta esquina Más o menos Como les digo Pues camuflajearlos Arreglar esta esquina Que esta esquina Parecía que tenía un golpe Y tuvimos que hacerle Esta orillita Casi, casi, casi A mano Y pues ahí va Amigos Poco a poco También le arreglamos Esquina de allí Eso de allá arriba Para que quede bien Ahí no sé Si ustedes pueden ver Ahí tenía un hueco No sé por qué De viejo Del tiempo La fibra No lo sé Pero ahí va Poco a poco Como les dije Pues no les pude grabar mucho Porque nos pusimos a trabajar Aquí les muestro De este lado Esta parte también Ya la arreglamos Requirió dos manos Todos estos pequeños Golpecitos Igual Aquí Aquí Allá Les cuento Aquí le echamos una mano Tuvimos que hacer Lo mismo del otro lado No sé si recuerdan En el último video Que tuvimos que soldar Ahí como pueden ver Los remaches Donde estaba la pieza cromada Tuvimos que soldarlos Con soldadura de aluminio Que nos llevó Un poquito de tiempo Ya más o menos Arreglamos Esos Pequeños detalles Le dimos una mano de lija Le falta un poquito más Pero Hay que hacerlo Poco a poco amigos Para que quede bien El marco de la puerta Es algo que me Necesito trabajar en él Porque como ustedes pueden ver Ahí tenía una pieza Que le da sombra Así como tiene el White Bunny Y parece que cuando la pusieron La soldaron Después se la robaron Y quedó ahí Pues un poquito mal Ya que se la robaron Y estaba pegada con soldadura Ya este golpe ya está Ese golpe de ahí también Aquí tenemos lo mismo de allá No alcanzamos a echarle Fondo de relleno Porque se nos acabó Pues tenía un poquito ahí Un poquito de relleno Y lo tratamos de usar Todo Pero no nos alcanzó Para todos los detalles Esta es la pieza Que les digo Que ahí El White Bunny Tenía Una pieza similar Como esta Que ustedes ven aquí El White Bunny La tenía en la puerta Aquí Como ustedes pueden ver Pues ya Arreglamos toda esta puerta Aquí como ustedes pueden ver Ahí tenía soldadura Tenemos que lijarle Para quitar toda la soldadura Para que más o menos El marco de la puerta Quedara más o menos decente Como pueden ver Aquí ya también Le echamos Fondo de relleno En los remaches Donde le tuvimos que soldar Si no me equivoco Estaba uno aquí Estaba otro aquí Estaba otro por aquí Estaba otro aquí Este aquí Este Y por aquí había otro Y otro acá Entonces pues Yo sé amigos Que no se ve mucho El avance Pero créanme Que ese camión Tiene mucho trabajo Para dejarlo En las condiciones Que yo quiero No se nota mucho Como les digo El avance Pero créanme Que estamos trabajando Especialmente Que como ustedes saben Yo trabajo Y tenemos muchas cosas Que hacer Entonces pues Todos los tiempos libres Todo el tiempo Que yo tengo extra Me vengo aquí Y lo gasto En el Blue Bunny Como ustedes saben La tarea Es sacarlo Para febrero Marzo Para tenerlo Listo para El show de abril Esperemos que se dé Que se haga realidad Mi sueño Mi ilusión Y pues nada Ya ustedes vieron Las piezas Ahí el cofre Como vieron En el Video pasado Pues tuve que ponerle Esa cinta Porque iba a ser Más o menos Donde lo tenemos Que cortar Pero estoy esperando Estas piezas De Domínguez Ironwork Para poder saber Donde exactamente Hay que cortarle Les cuento Que aquí No pude arreglar Mucho Como ustedes pueden ver Arregle toda esta orilla Aquí más o menos La hice A como yo creo Como pueden ver Esto ya tiene Un defecto de factoría Que no anivelan Si ustedes ven su camión Si ustedes tienen Un Frey Liner clásico Pues van a ver Que usualmente Esto debe de alinear Este es un defecto De factoría No sé si el camión Estuvo en algún Accidente anteriormente Entonces para arreglar Esta esquina Pues me costó Un poquito de trabajo Ya que aquí Tuve que arreglarle Un poquito Pueden ver Todavía le falta Tenemos que arreglar Alrededor de los remaches Para que no se note Que tiene ninguna textura Que se vea como original Pero ahí la llevamos Ahí la llevamos Poco a poco amigos Esta esquina Es la que más Me ha costado trabajo Porque tenía Muchos detalles Muchos 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 detalles Y pues bueno Como les digo Yo sé que no se nota Mucho el avance Ahí va poco a poco Hemos estado trabajando En él Y que más les digo Eso es el avance Que va hasta ahora Amigos Hubiera querido Hacerles un video Donde hemos avanzado más Pero desafortunadamente No se ha podido Hay muchas cosas En medio Hay que trabajar En vez de los materiales Yo ya había comprado Los materiales Hace mucho tiempo Y como ustedes vieron Ahorita empecé A echar El fondo de relleno Desafortunadamente El fondo de relleno Con el tiempo Se echa a perder Se seca Entonces me va a tocar Comprar más fondo de relleno Para terminar Para terminar De dejarlo todo así Para empezar a ver Cómo van todos los detalles Porque estos Estos son los pasos Amigos Primero arreglas el golpe Más o menos Y luego después Le echas fondo de relleno Después lo lijas Con una lija Como del 600 Y ya de ahí Rellena los pequeños detalles Los pequeños detallitos Pequeños Los que El fondo de relleno Y el bondo No cubren Y ya después Lo lijas De una manera Que ya quede Casi listo Para pintar Estoy contento Con todo el trabajo Que hicimos En esta puerta Porque realmente Yo pensé Que iba a tener Que cambiar la puerta Porque si Estaba muy mala Aquí ya le echamos Un poquito de fondo Relleno Aquí donde Se veía que estaba La pintura vieja Con la nueva Como pueden ver Hay unos poquitos detalles Vamos a ver Vamos a ver Si los podemos sacar Con lija Todos esos pequeños detalles Pero vamos a ver A ver como nos va Lo bueno No se si ustedes recuerdan Que esta esquina Estaba muy mala Como pueden ver Ya es Cuestión Pues de lijarle Y darle la terminación Pero por lo menos Ya no se ve aquí El parche De la placa De aluminio Que tenía aquí Miren ya más o menos Tiene una Una terminación Como Dios manda Entonces Pues ahí va amigos Yo no soy Experto Pero como dijeron Ahí yo le hago a todo Yo sé que al final Este camión Va a valer la pena Todo el trabajo Que le estamos Haciendo Va a valer la pena Va a quedar un camión Si no de show Muy cerquitas De que sea de show Pero pues todo Lleva su tiempo amigos A ver Ahí comenten Que opinan Que opinan De los detalles Que opinan De todo lo que le hemos hecho Como les digo Esta esquina Aquí va el filtro de aire Esto no se va a ver Aquí le he gastado Mucho tiempo Especialmente Para hacer que el bondo De alguna manera Haga Que estos remaches Parezcan Como si fueran De fábrica Como pueden ver Le trabajé alrededor El bondo Aquí el bondo Aquí le echen Esta esquina Para que Le saque el golpe De aquí Le tuve que hacer Unos huecos Esto literalmente No se va a ver Pero para mi Vale la pena Arreglarlo bien Como Dios manda Porque quiero Un camión Que sea Muy cerquitas A que se considere Un camión de show Estoy un poquito Estoy un poquito Cansado Angustiado Desesperado Porque pues No veo el progreso Pero Pues que le vamos a hacer Amigos Así es Cuando tu quieres algo Tienes dos opciones O pagas Para que te lo hagan O lo haces tu En este caso Yo decidí Hacerlo yo Porque creo Que lo puedo hacer Y por segunda parte Ahorita como ustedes saben La situación Está un poquito Mala Para pagarle a alguien Para que te haga Todo el trabajo Estoy muy contento De que Por lo menos Pudimos Entre comillas Salvar las puertas Como les digo Las puertas Tienen muchos detalles Parece que Las si las voy a poder salvar No voy a tener Que comprarlas Entonces Eso me tiene De alguna manera Contento A pesar de que Llevan mucho trabajo Las vamos a poder salvar Y pues nada amigos Este video A lo mejor Es un poquito aburrido Solo para contarles Lo que hemos hecho Con el Blue Bunny Como les dije Hubiera querido Demostrarles Un poquito más De progreso Por lo menos Aprovecho para mostrarles Las cosas que hemos comprado Para el Blue Bunny Ya tenemos también Las extensiones De la cabina Ya tenemos La parrilla Desafortunadamente Domínguez Airward No las ha terminado Pero ya están pagas Ya eso ya viene Entonces Ya nomás teniendo El camión listo Para todo eso Que lo estoy arreglando Ya va a estar listo Para pintar Entonces pintar Es rápido Ya después Vamos a concentrar En cambiar los fenders Pintar el chasis Pulirlo Lógicamente Armarlo Todo Instalar todas las piezas Que compramos Nuevas Y ya de allí Terminar el interior Como ustedes vieron Pues el interior Ya tiene bastante trabajo Ya está decente Pero no está Pero no está como yo Quiero Ya como vieron Ya tiene El dashboard Ya tiene el volante Ya tiene el piso Ya tiene los asientos Pero quiero hacerle Todo el interior Y también quiero Desbaratar Todo el dashboard Todo el tablero Todas las piezas De plástico Para ver Las que están Completas Las que están En buena función Y las que no Reemplazar las nuevas Y después vamos a pintar Todos esos plásticos Para que se vean Como nuevos Entonces pues nada Solo quiero dar las gracias A todos los que han seguido Este canal Por todos estos Pequeños videos Todos los que han seguido La construcción Del Blue Bunny Como les digo Un poquito triste Porque no No he visto No he visto Un poquito de avance Quisiera ver más Pero nada amigos Pues aquí los tengo al tanto Seguimos trabajando En el Blue Bunny Muchas gracias A todos los que me siguen Muchas gracias A todos los que han seguido El progreso Seguimos trabajando en el Muchas gracias Bendiciones Y los veo en otro video